hola jóvenes soy el doctor no que estamos en la 1.13 final vale ya ha salido la update aquatic ya todos lo sabéis seguro salió el día 18 el miércoles pasado hace unos cuantos días muchos me preguntáis que por qué no he hecho vídeos de la 1.13 que por qué no he hecho vídeos de las pre-realeases de las 7 a la 10 que son las que no he hecho bueno pues ya hice un vídeo en su día diciendo que estaba camino de viaje y he vuelto ahora de viaje entonces ahora es cuando lo voy a hacer en este vídeo aparte de decir todo esto que estoy diciendo voy a darle un repaso muy muy rápido a esas pre-realeases de las que no hice vídeo vale por si hay alguien que sólo se informe de estas cosas a través de mi canal y un poco también por por tenerlo ahí en el canal vale pero antes de eso sobre la 1.13 ya he dicho otras veces que quería hacer vídeos la idea es hacer varios vídeos en cada uno de ellos tratando distintos aspectos de estas novedades de la de esta versión la idea la idea es que el primero de ellos esté mañana vale mañana mismo todavía no empezó a grabarlo he preferido grabar esto antes para anunciarlo y para hablar un poquito de estas novedades de las pre-realeases 7 8 9 y 10 y bueno esa es la idea ya veremos en cualquier caso vamos a empezar con con esos cambios que ha habido en las pre-realeases que me perdí empecemos con la pre-realease 7 han añadido goteo a los bloques waterlocked como este slab de aquí veis que tiene el goteillo de agua lo que no me termina de convencer es que se vea un color de agua por este lado que es donde está el slab por aquí entiendo que se vea el agua pero por debajo pero bueno da igual cuando estás en agua corriente como por ejemplo está y intenta saltar lo que haces es que es que flotas en el agua vale como cuando está en el mar pero ahora si estás en agua con nivel 1 2 o 3 veis sí que saltan normal este 2 será 3 este 2 y este es uno si yo no estoy equivocado esto se ve en el f3 vale ahí lo pone nivel 1 y en el de atrás nivel 2 y en este nivel 3 vale entonces en estos niveles sí que puede saltar normal bueno es un cambio curioso han hecho algunos cambios en cómo se renderizan distintos bloques en los mapas han puesto un post muy interesante en el que hablan de todo ello lo pondré en la descripción y está lo más importante de ese post es esta imagen que estáis viendo vale lo azul es que era algo que pasaba antes en la 1.12 y versiones anteriores y es que se mostraba el bloque en cuestión sólo si debajo tenía un bloque sólido verde significa que siempre se muestra y rojo que nunca se muestra vemos entonces que los cambios se centran sobre todo en los bloques que antes sólo se mostraban si tenía uno de uno sólido debajo por ejemplo era el caso del cristal teñido el cristal teñido antes se mostraba si tenía un bloque sólido debajo y ahora se muestra siempre vale si tú pones si el bloque superior es un bloque de cristal rojo por ejemplo en el mapa va a salir rojo en la 1.13 con el cristal normal transparente antes no se mostraba y ahora tampoco porque para eso es transparente los paneles de de cristal ya no se muestran nunca sean de colores o no las barras de hierro tampoco se muestran los stands de pociones y los muros de cobblestone sí que se muestran ahora siempre las trampillas igual ahora siempre se muestran y lo mismo con las puertas de vallas las vallas los beacons los sensores de día esto los hoppers los bloques de slime los shulker boxes el portal allen los calderos y todos los cofres todo eso ahora se muestra y antes pues dependía del bloque de debajo en esta para realista me han añadido cambios en la pantalla de bus o sea f3 esta que estáis viendo por ejemplo han añadido el looking at liquid vale y te dice las coordenadas del bloque de líquido al que están mirando y el looking at que había antes pues lo han cambiado al looking at un blog y hace exactamente lo mismo que antes te muestra las coordenadas del bloque al que están mirando en este caso será este bloque de aquí y este bloque de aquí de agua más o menos un poquito difícil apuntar además ahora el targeted blog que está aquí al lado targeted blog ignora líquidos y muestra información de bloques de hasta 16 bloques de distancia vale esto de aquí es decir muestra la arena aunque el agua esté encima porque el agua ya la muestra en el de target fluid y eso hasta 16 bloques y diría que esto de aquí también funciona hasta 16 bloques y además han añadido el targeted entity vale targeted blog fluid y entity que no lo vemos si no apuntamos a una entidad evidentemente por ejemplo a este calabar aquí veis ahí está targeted entity y te dice el la entidad que es un un calabar en este caso y si buscamos aquí por ejemplo este conejo había algo más chico bueno pues los conejos y aquí te dice que una oveja y aquí que es una vaca anteriormente añadieron que con f3 más y se copiaban los datos de la entidad o el bloque al que estuvieran mirando bueno pues ahora lo han cambiado ahora se hace con mayúscula más f3 más y vale y copia los datos del lado del cliente del bloque y lo que da es esto vale si es una entidad mayúscula mayúscula f3 y puedan estos otros datos vale un montón un más vale no no vamos a entrar en detalle pero un montón de cosas y ahora han añadido con la combinación que antes se usaba para esto otra opción que es como dicho con f3 más y esta vez ya sin las mayúsculas y lo que hace es que copia los datos del lado de servidor esto sólo lo pueden hacer los que tengan rango de operador en el servidor que sea o tú en tu survival puedes hacerlo perfectamente porque ya sabéis que en un survival mono jugador tiene parte del cliente y parte de servidor entonces yo puedo darle f3 y vale y ahí ya pone se han copiado los datos del bloque del al portapapeles lado del servidor y efectivamente en este caso en el caso de un bloque por lo menos en este caso él es exactamente igual si nos ponemos con la entidad pues f3 y y aquí sí que cambia un poco vale entre usar uno y otro con un mob si si se nota más diferencia pero bueno no voy a mostrar los datos enteros porque me parece absurdo veis que está cortado esto la idea es pegarlo en un en un pegiste por ejemplo o en un bloque de comando o cualquier cosa aquí en el chat no tiene mucho sentido porque demasiado largo y se pasa de los 255 caracteres que creo que es el límite que tiene en la pre-release 8 ha habido algún que otro cambio en comandos no voy a entrar en ello y además han añadido el tag impermeable vale o impermeable como se pronuncia en inglés que los bloques que lo tengan nos muestran el goteo vale como por ejemplo estos cristales de aquí de momento o por defecto más mejor dicho el tag este lo tienen los bloques de cristal tanto cristal normal como cristal teñido y no se no y no se muestra el goteo han hecho modificaciones a los coral fan vale también conocido en español como gorgonia aunque yo jamás me vaya a acordar de ese nombre recordar que esto eran como los como los corales normales que se ponían encima un bloque pero esto se ponían en las paredes bueno pues ahora también se pone arriba no sé a mí me parece un poco raro pero efectivamente y también se pueden poner fuera del agua y al cabo un rato pues se mueren y se y se ponen grises veis que es otra en otro añadido vale ahora hay la versión muerta de estos de estos señores pues eso en la pre-release 9 la verdad que hubo pocas novedades pero yo los comento así muy rápido mejoras en rendimiento al actualizar mundos antiguos y añadidos algunos subtítulos que faltaban ya está la última pre-release que ha salido de la 1.13 ha sido la 10 es un nuevo récord porque el anterior récord estaba lo tenía la 1.12 con 7 pre-release esta vez han sido 10 no veas han añadido más mejoras de rendimiento y además ahora tanto los coral fans como los corales normales se pueden coger sólo con toque de seda igual que los bloques de coral vaya veis toque de seda pero probablemente una de las adiciones más importantes de todas estas pre-release que me perdí es una que está aquí en esta pantalla si elegimos un mundo de la 1.12 nos podemos ir a editar y dentro de editar han añadido una nueva opción que es optimizar mundo si le damos a optimizar mundo bueno aquí te lo explica esto intentará optimizar tu mundo asegurándose que todos los datos se guarden en el formato más reciente del juego podría tardar mucho tiempo dependiendo del tamaño de tu mundo una vez terminado tu mundo debería funcionar más rápido pero ya no será compatible con versiones antiguas estás seguro que quieres hacerlo esto básicamente lo que hace es transformar todos los chunks de tu mundo en el formato que usa ahora la 1.13 esto quiere decir que cuando abras tu mundo ya en la 1.13 no tienes que esperar a que haya conversiones estas conversiones que se producen en el momento de entrar y que hace que todo vaya muy lento y luego cuando llegas a una zona que todavía no se había convertido aunque tardes un mes otra vez se vuelve te vuelve a pasar vale esto lo evitas totalmente con esta opción y la verdad que está bastante bien aprovecho para para recordar que siempre 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 hagáis copias de seguridad si vais a pasaros a la 1.13 hacer una copia de seguridad aquí ya hay una opción para hacerla directamente pero si no hacerlo vosotros a mano como hago yo da igual la cuestión es hacer una copia de seguridad porque si falla cualquier cosa no queréis perder vuestros mundos vale le decimos o aquí o aquí la opción que prefiráis sé lo que estoy haciendo lo voy a dar yo y simplemente poner actualizando todos los chunks en este caso hay pocos chunks y bueno aquí te dice unas cuantas cosas información y cuando termine pues ya puedes jugar a ese en ese mundo en la 1.13 bueno pues eso ha sido a grosso modo las novedades que había en estas pre releases que me perdí había más cosas por ejemplo había arreglo de bugs un montón de bugs arreglados pero no me parece que tenga mucho sentido mencionarlos ahora a estas alturas que ya salió la 1.13 final aparte que yo quería hacer un vídeo rápido y corto más corto de lo que me ha salido también lo digo y bueno voy a estar si alguien no estaba informado de estas cosas pues ya lo está recordar que espero que a partir de mañana empiece a publicar vídeos de específico ya de la 1.13 vale con todas las novedades que han salido y si os gustó este vídeo pues hay un like suscribirse no lo había hecho seguidme en twitter arroba doctor knock y nos vemos en la próxima adiós y 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